Los datos están sobre la mesa. Siete de cada diez personas atendidas por Cruz Roja son mujeres en situación de vulnerabilidad social. Una situación fruto de diferentes condicionantes sociales que van desde la brecha salarial a que hayan sido ellas las que tradicionalmente se hayan ocupado de los cuidados en el hogar, tanto de los hijos como de los mayores. Siete de cada diez mujeres que se atienden en Cruz Roja están en situación de vulnerabilidad. Después las mujeres, bueno, sigue existiendo la brecha salarial en lo que es temas laborales, sigue habiendo una desigualdad, aunque se ha avanzado todavía un poquito más, sigue habiendo bastante desigualdad. Lo que pasa es que también las dificultades de conciliar la vida laboral con el cuidado de los niños, con el cuidado de mayores, pues hay muchos factores que influyen en que la mujer todavía sigue en esta situación. Es por ello que las mujeres son un colectivo con el que Cruz Roja trabaja de forma preferente, no solo a través del área de mujer y del proyecto de intervención integral contra la violencia de género, sino también a través de programas de carácter social, como son el de ayudas básicas o a la alimentación. En el área de mujer que llevamos a cabo el proyecto de intervención integral contra la violencia de género, en el que se atienden mujeres víctimas de violencia de género y con otras problemáticas, por ejemplo, en el área social, en el año 2018 se han atendido a 86 mujeres, de las cuales 38 tenían orden de alejamiento. Entonces, bueno, pues a estas mujeres también se les derivan, dependiendo de la situación de cada una, también se les derivan al programa de alimentos de Cruz Roja, y allí pues yo creo que de todas las mujeres que tenemos, yo me atrevería a decir 85-90% tienen que ser derivadas de ese programa, porque no tienen cómo subsistir. Y es que, recuerdan desde Cruz Roja, a pesar de que se ha avanzado en el camino hacia la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, aún son muchos los retos que quedan por conseguir. Para ello, la piedra angular debe ser la educación, tanto en los hogares como en los centros escolares, de tal modo que las generaciones futuras sean capaces de construir una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres. Efectivamente, tenemos que caminar hacia la igualdad de género, porque todavía queda mucho por andar, y yo creo que todo, y siempre lo digo, se basa en la educación. La educación en la casa, la educación en las aulas, siempre hay que educar en igualdad para evitar todo lo que está pasando y que lleguemos algún día a alcanzar esa igualdad de la que hablamos. La educación en las aulas, la educación en las aulas,